... ¿Qué tal? Buenas noches. Ayer domingo 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza... ...y según un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, esta ha crecido a pesar del incremento del Producto Interior Bruto... ...habiendo un riesgo de miseria y exclusión social en España, 12 millones y medio de personas, 620.000 más que en 2019. Hoy en La Guinda hablamos de pobreza y exclusión. Y para ello nos acompañan en nuestra mesa de invitados Manuel Martín, defensor de la ciudadanía de Granada. Manuel, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Loli Ortiz, portavoz de la plataforma Pobreza Cero Granada. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Y Emilio Marín del Moral, vocal de proyectos de la Asociación Calor y Café de Granada. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Para situar un poco, para ubicar a nuestros espectadores, vamos a explicar en qué consisten nuestras respectivas instituciones... ...en relación al tema que vamos a tratar hoy, a la pobreza y la exclusión social derivada de la misma. Manuel, el defensor de la ciudadanía, grosso modo, ¿qué temas trata relacionados con esta cuestión? Bueno, desde la oficina del defensor de la ciudadanía, casi todas las quejas o las intervenciones que hacemos tienen que ver directa o indirectamente con los temas de la pobreza. Se habla de la nueva normalidad y yo tengo que decir que desde mi punto de vista y a raíz de lo que a mí me llega, la nueva normalidad es la precariedad y la pobreza. ¿Por qué? Porque el virus del COVID conlleva otra serie de dificultades, es decir, el virus, ningún virus es igual para todas las personas. Afecta más a unas personas que a otras, sobre todo sus efectos. Y evidentemente después del virus hay muchos problemas, muchísimos problemas. Problemas de acceso a suministros básicos, personas que viven en la calle y que no tienen dónde estar, personas que no tienen vivienda o que pierden su vivienda, etcétera, etcétera. Un sinfín de problemas que tienen que ver con la pobreza, como decía, directa o indirectamente. Loli Ortiz, portavoz de la plataforma Pobreza Cero Granada, cuéntenos un poco cuál es su actividad, a qué se dedica la plataforma. La plataforma está constituida por diversas asociaciones que se unen en este día, en esta semana, para trabajar o para dar a conocer la pobreza que existe. En esta semana pasada hemos tenido diversas actuaciones. Hemos montado una exposición en el patio del ayuntamiento con fotografías de personas sin hogar que nos han dado su aprobación para hacerse las fotos. Y con algunos textos que explican la manera de vivir de estas personas. Además, hubo una charla que ofreció el profesor Federico Velázquez de Castro en la Fundación Euroárabe. Y el domingo, ayer a las 12, la exposición salió también a la Plaza del Carmen. Y allí hubo como una subasta de personas donde se veían todos estos sectores de los que hablaba Manuel de pobreza extrema. Luego, la exposición también fue visitada por mucha gente que habían ido allí directamente o que se la encontraron y se detuvieron a mirar todas las fotografías. Emilio, la Asociación Calor y Café, muchos años ya en Granada, ¿cuántos? Veinte. Veinte constituidas oficialmente, pero casi treinta ya luchando en este campo durante este tiempo. Sí, realmente los fines principales de la Asociación eran contribuir a que esa clase tan desfavorecida como eran las personas sin hogar, y son las personas sin hogar, se vieron un poco aliviadas a través de las acciones y de las actividades que esta asociación iba proporcionando. Lo que pasa es que resulta un poco, no digo extraño, pero sí, un contrario que después de tantos años, la Iglesia de Andaluz, por ejemplo, tiene una frase que refleja realidades tan certamente como otra, dice siempre hubo ricos y pobres. Bueno, nosotros esto es una realidad que no hemos aceptado y tratamos de que a lo mejor haya un poco menos pobres. ¿Cómo calificarías la situación de la pobreza en la ciudad de Granada, Manuel? ¿En qué situación nos encontramos en Granada? Bueno, yo no quiero ser alarmista porque no es mi forma de pensar, pero sí quiero ya hacer una llamada de atención porque la pobreza está muy cerquita de nosotros. La pobreza, porque claro, estamos acostumbrados a ver a los pobres como personas que están en la calle, que también la están y que hay muchas, en Granada hay casi doscientas, no casi doscientas personas, sino más durmiendo en la calle y eso es pobreza. Pero luego también hay otro tipo de nueva pobreza que quizás no sean tan visibles como estas personas que también existen, además de los asentamientos que hay en Granada, en infraviviendas, además de toda la problemática que hay en las zonas más marginadas, como es toda la zona del Distrito Norte, donde además de todos los problemas que tienen ya de por sí, de falta de trabajo, infraviviendas, etcétera, están sin luz. Y luego también las personas migrantes, es decir, esas personas que han venido a buscarse la vida y que también están siendo muchas de ellas víctimas de esta situación. Las personas que se dedican a la venta ambulante también han sufrido un duro golpe y podría seguir diciendo colectivo. Entonces, en Granada hay pobreza, hay que acabar con la pobreza, no es imposible acabar con la pobreza y como dice Emilio, siempre hubo rucos pobres, no tenemos que conseguir que todos podamos vivir dignamente. Loli, la situación en Granada, ¿cómo la calificarían, cómo la ven? Pues sí, como ha dicho Manuel, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Centrándonos en las personas que viven en la calle, pues sí, hay más de 200 que se han contabilizado por un informe que encargó el Ayuntamiento hace unos 4 o 5 años. Y eso todo el mundo que lo piensa, ayer en la exposición todos los que pasaban le íbamos preguntando qué les parecía a todos, les parecía indignante, no se puede consentir, no se debe consentir. Son situaciones extremas, ¿no? Porque ahí es como el índice mayor, el descaro mayor de la pobreza. Estar en la calle sin nada, ¿no? Estar buscando recursos de un sitio en otro. Se pasan el día así, buscando, allí nos dan un café, allí nos dan la comida, allí vamos a descansar un poco. Y eso es una situación que vulnera todos los derechos. El derecho a la vivienda, a la seguridad, a la salud, a la protección, ¿no? Porque están expuestos también a malos tratos o a insultos de otras personas, al desempleo. O sea, todos esos derechos están vulnerados en este colectivo de las personas que viven en la calle. Emilio, la situación, ¿cómo la viven? Desde Calor y Café. Pues mira, nosotros, como toda nuestra vida nos hemos dedicado a esto, lo que vamos observando es que hay una curva en lugar de descendente, ascendente. O sea, hemos, desde nuestro nacimiento, hemos ido acopiando recursos, tratando de remediar alguna situación en concreto, al principio, solo con las personas sin hogar, con las personas que casi que vivían en la calle, y cada vez los medios eran más insuficientes, cada vez era mayor el número. Esto, yo no sé si sería una progresión geométrica o aritmética, pero es verdad que hay una progresión de necesidades que, tal como decían mis compañeros, cada día es mayor, cada día hay más pobreza. Loli, anteriormente Manuel daba unas pinceladas. ¿Creen ustedes que la pandemia ha agravado la situación de las personas con pocos recursos? Claro, además, fíjate, cuando una persona que vive en la calle era diagnosticada por COVID, a las personas que padecen este virus se le dice, no salgas de casa, no se te ocurra ir a ningún sitio. Y a ellos, nadie se ocupaba de ello. No había ninguna institución que dijera, pues yo lo acojo, lo dejo aquí a esta persona hasta que se recupere. Pues no, han estado en la calle igual. O sea, es una situación tremenda después de… O sea, en el COVID, esa fue en el COVID. Aunque es verdad que estuvieron a un tiempo en el Palacio de Deportes, acogidos, pero enseguida, o sea, a finales de mayo, esto empezó en marzo, pues a finales de mayo ya los dejaron en la calle. Y aquella misma noche estuvimos visitando el centro de la ciudad porque decían que a todos los habían sacado del Palacio de Deportes porque tenían un lugar donde estar y no estaban buscando cartones y buscando rincones para poder dormir. Es decir, que a partir de ahí, pues la cosa se va agravando. Y como ha dicho Manuel, cada vez que hay más desempleo, pues significa que la gente no tiene dónde ir. Terminan estando en la calle y buscándose un sitio donde estar. Y luego vienen las cuestiones derivadas, ¿no? Manuel nos comentaba antes alguna, no solamente de la propia enfermedad, del propio virus, sino todo lo que viene relacionado con la situación que se ha ido, con el confinamiento, con el paro en la actividad. Eso a las personas con pocos recursos seguro que les ha afectado bastante. Pues efectivamente, les ha afectado mucho. Y todas las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria han sido y siguen siendo terribles porque ya, insisto, parece que estamos entrando en la normalidad y no es así. Y yo quiero subrayar una cosa que se ha dicho aquí, que la pobreza es cuestión de derechos humanos. Es decir, se están vulnerando derechos humanos. Porque no solo se vulneran los derechos humanos cuando se asesinan o se matan, que por supuesto que se vulneran. Se vulneran los derechos humanos también cuando un padre de familia o una madre de familia quieren trabajar y no pueden. Cuando quieren tener una vivienda digna y no la pueden tener. Cuando no pueden pagar la luz y se la cortan, cuando los desahucian, cuando una persona vive en la calle, cuando pagando luz están sin luz. Todo eso es pobreza. Se le llama pobreza energética, pobreza habitacional, pero eso es pobreza. Y eso es vulneración de derechos humanos. Entonces yo quiero hacer una llamada de atención a todos los responsables públicos para que se acabe con la pobreza, porque acabar con la pobreza es posible, no es una utopía, es una realidad que se puede alcanzar, solamente hay que creer. Y a toda la ciudadanía para que nos mentalizemos que eso era el objetivo del día que celebrábamos ayer y que estábamos en la Plaza del Carmen. Acabar con la pobreza es posible y es una cuestión de derechos humanos. Emilio, en la asociación, durante la pandemia, ¿han visto cómo el perfil de los usuarios y usuarias se ha ido modificando, derivado? Sí, nosotros, os decía al principio, que fundamentalmente nos constituimos para aliviar a las personas sin hogar. Pero al comenzar la pandemia, lo que se han quedado sin nada es todos los que han perdido el empleo, todos los que no podían, la economía sumergida, por desgracia, y una cantidad de personas que han pasado a ser una segunda clase, digamos, los tan desfavorecidos, que no tenían nada del principio y a los que, como decían antes, había que buscarle hasta un alojamiento para quitarlos de en medio, que esa era la razón, quitarlos de en medio para que no se infectaran. Y luego, la otra cantidad de grandes personas que se han quedado sin trabajo, que han cerrado sus establecimientos y que automáticamente han tenido que empezar a buscar ayuda, apoyo, para poder seguir viviendo, simplemente para poder seguir viviendo. Y entre unos y otros se han ido engrosando la fila a la fila y prácticamente hemos estado debordados muchísimo tiempo. Manuel, desde la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada, ¿qué acciones se llevan a cabo para intentar ayudar a las personas que tienen pocos recursos, que tienen pobreza o pobreza extrema incluso, o para que se les ayude desde las distintas instituciones? Bueno, mi oficina no es una oficina de prestar recursos, sino es una oficina de atención y de mediación. Es una oficina donde se presentan las quejas. Y para que la Administración funcione. Entonces, pero lo que sí yo tengo claro, y tenemos claro las personas que trabajamos allí, es que cualquier persona que llega allí pidiendo o planteando este fin de semana, me planteaba a mí por el Messenger del Facebook, una señora que desahucia. Pues evidentemente, yo inmediatamente nos ponemos en contacto con la señora, con el dueño del piso, con la Administración, con servicios sociales. Es decir, nosotros lo que hacemos es mediar con el resto de las Administraciones y otras instancias para solucionar el problema. Pero yo soy un mediador, yo no soy una persona que pueda resolver a quien le corresponde poner en marcha los recursos, a las distintas Administraciones local, autonómica y central. Noli, ¿cuál es el perfil de las personas con pobreza extrema, las personas que están sin hogar en nuestra ciudad, en Granada? Pues sí, hay distintos perfiles. Hay quienes acaban de venir a la calle porque han perdido el empleo, ha habido una separación en la familia, se ha roto y al final no les queda otro remedio que terminar en la calle. A veces son los hombres, a veces son las mujeres, que por cierto, va aumentando el número de mujeres también en la calle. Y ese sería un perfil que es muy fácil recuperar a esta persona en su energía y en sus ganas de seguir viviendo y de seguir buscando un trabajo, pero se necesita un grupo. Voy a pasar a los perfiles y después cómo está la solución. Y está el grupo de personas que llevan cinco o seis años en la calle, que ya pues como que han perdido toda esperanza, pero cuando les preguntas cuál es su mayor deseo es tener un techo, porque se comprende que la vivienda es lo que te recompone como persona. Estamos todo el día haciendo mil cosas, hartos y cansados, pero llegamos a casa y pues descansas y al día siguiente otra vez estás dispuesto a hacerle frente a las situaciones. Pero ellos no tienen ese espacio y duermen con un ojo abierto y otro cerrado por miedo y eso no es manera de descansar. Y luego está el otro perfil que han caído en alguna dependencia o tienen un trastorno mental, a veces un trastorno mental grave y viven en la calle. Entonces esos distintos perfiles necesitan unas distintas aportaciones para buscar una solución, que pasa por un equipo de personas preparadas, de profesionales que le ayuden mediante talleres, mediante acompañamiento a recuperar su dignidad. Se han encontrado ustedes en sus distintas instituciones personas que ni se imaginaban hace pocos años que iban a estar en esa situación de extrema pobreza y por circunstancia de la vida. ¿Están, Emilio? Sí, si me permite, antes de contestar esa pregunta, voy a apoyar con una cosa colateral lo que estaba diciendo Mari. A las personas en la calle se les llama la gente invisible. Se les llama a la gente invisible porque realmente la sociedad no repara en ello. A veces vemos a una persona mayor con un carrito de niños tirando un carrito y con muchos bártulos. Nos creemos que es simplemente un indigente o nos creemos que es alguien que tiene el síntoma de diógeno. Y no, no es así. No es así. Son invisibles porque es que nosotros estamos desde una pantalla de nuestra tranquilidad. Y esos están desde la pantalla de la intranquilidad. del no saber día a día si es su último día. Porque hay tantas condiciones que le impiden participar en una vida normal. Y perdóname, he perdido la cuenta. Sí, me refería, lanzando la pregunta al conjunto de la mesa, si se han encontrado en sus distintas instituciones personas que hace pocos años ni imaginaban que podían estar en una situación de extrema pobreza o incluso viviendo en la calle. Si quieres te puedo decir solamente un caso que me pasó a mí y tú valorarás como quieras. Un día estamos en la oficina y llega una persona a pedir que le paguemos la luz y el agua. Y mi compañera y jefa, la presidenta de la asociación, es así, lo mira, y era una persona que iba casi normalmente vestida. Y le dice, pero yo te conozco a ti, ¿no? No sé, muy modesto y muy respetuoso. Dice, ¿tú no eras un peletero? Peletero. Sí. Ya está todo. Fíjate de qué nivel, de qué nivel, a qué nivel pasó. Pues eso, y con las mismas palabras casi que decía Mari también, es que hay tantas cosas que han hecho que la vida te dé un vuelco y tan radical. Yo puedo decir que mi familia misma lo he tenido, lo he tenido muy cerca. y han tenido que hacer eso, pedir a los demás que le ayuden hasta para comer. Es verdad. Es verdad. Se nota muchísimo. Muchísimo. Pues lo ha dicho Emilio perfectamente. Yo podría poner ejemplos como los que ha puesto Emilio, pero ya que no está, como insisto mucho, en la normalidad, porque ya parece que están las cafeterías y los bares y los lugares de diversión abiertos y que no hay pobreza. Pero esta misma mañana, una señora, una señora, llegaba a mí, una madre con dos hijos, ella separada, de hace tiempo, tenía un trabajo, la despidieron cuando la pandemia, es decir, se quedó sin trabajo, cobró alguna ayuda poca, pero hoy es una mujer que vivía en un piso, y vive en un piso de alquiler, en una zona normal de Granada, pero ya hoy no, pues ha venido a mí, porque alguien le ha hablado, ve y habla con el defensor, que nunca había ido a servicios sociales, nunca había ido, porque esta mujer, pues pagaba su alquiler, tenía una hipoteca, un préstamo que había comprado un coche, porque tenía un sueldo medianamente digno, pero ahora no tienen nada. Entonces yo le he explicado dónde están los servicios sociales, qué tiene que hacer, cómo y ya le ha puesto en contacto, es decir, personas que de la noche a la mañana han vivido bien, sus hijos están en un colegio y que tienen doblemente pena, por una parte no tienen ingresos y por otra parte tienen como el miedo, el terror de que los vecinos sepan que no tienen dinero, de que el miedo a ser pobre, cuando ser pobre no es ningún delito, todos podemos caer en esa situación. Entonces vamos a hacer una llamada y yo por eso felicito a TG7 que organiza este tipo de mesas para sensibilizar y decir que cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos caer en situaciones de pobreza y que tenemos que ser solidarios y que tenemos que exigir a las Administraciones que aborden estas problemáticas y den soluciones. Yo diría también que tienen, o sea, en la plataforma de estos desahucios se ve eso mucho, lo que tú has contado, ¿no? De llegar y teníamos nuestro sueldo, tanto el marido como la mujer y se metieron en la hipoteca, que entonces se favorecía mucho. Han perdido el trabajo uno, han perdido el trabajo el otro y no tienen nada, claro, no se tiene un patrimonio, vivimos de nuestro sueldo, ¿no? Y entonces se quedan así, pues hechos polvos y sin saber qué hacer, si, como decía al principio, si pago la luz o le doy de comer a mis hijos, ¿no? En la plataforma estos desahucios se habla de eso, no, ya no tienes que pagar más al banco, ya arreglaremos eso, ese dinero que tienes, dale de comer a tus hijos y ya trabajaremos en este grupo para que tú, para que no te desahucien, que es el gran problema, ¿no? Entonces, las instituciones deben estar preparadas para responder, ¿no?, a estas situaciones tan duras. Claro, los ejemplos y los casos que están poniéndose encima de la mesa, además de las dificultades económicas, ponen a las claras que existe también una dificultad psicológica, el asumir una situación que no tiene que ser fácil y que puede ser muy complicada para determinadas personalidades, ¿no?, personas que a lo mejor no están preparadas psicológicamente para este tipo de situaciones. Os habéis encontrado también casos que necesiten ayuda psicológica, no solamente económica o social. Yo recuerdo que antes de la pandemia había unas personas a las que llamábamos pobres vergonzantes porque les daba vergüenza pedir ayuda y no tenían más que necesidades, pero existían. Pues los pobres vergonzantes se han multiplicado por cien porque todo el que gozaba de una vida media suficiente para vivir se ha visto, como decía, se ha visto en unas necesidades tan grandes que... Y esta vergüenza sigue siendo una razón de ser, ya, porque consta así en toda su vida que le impiden solicitar ayuda y han tenido que pasar por grandes grandes sacrificios incluso en su falta. Bueno, pues si les parece vamos a hacer un receso, tomamos un poquito de agua y continuamos hablando de este interesante tema que preocupa y afecta a muchas más personas de las que pensamos. No se vayan, volvemos en TG7. Continuamos en la guinda esta semana con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebró ayer domingo día 17. Tenemos hoy en nuestra mesa de tertulia a Manuel Martín, defensor de la ciudadanía de Granada, Loli Ortiz, portavoz de la Plataforma Pobreza Cero Granada y Manuel Marín del Moral, vocal de proyectos de la Asociación Calor y Café de Granada con los que vamos a seguir charlando de este interesante y preocupante tema. Loli, desde la Plataforma Pobreza Cero Granada afirmáis que en Granada la pobreza afecta a más de 53.000 niños y niñas por lo que 4 de cada 10 están en riesgo de exclusión y que Andalucía además es la comunidad autónoma con las tasas más altas de pobreza. Son datos que vosotros habéis aportado. Ese es un dato que ha encontrado el profesor que dio la charla, Federico. Y entonces, es cierto y se ve durante la pandemia había muchas llamadas de familias que no tenían alimentos, que era muy difícil acceder a las trabajadoras sociales porque todo tenía que ser a través de teléfonos, de las redes sociales y no llegaba. Entonces, los niños han estado atendidos durante el tiempo de colegio por los comedores escolares que a veces es la única comida en condiciones que hacen al día. Al no haber colegio, pues los niños no tenían ese alimento, después se iba cubriendo pero no se ha llegado a cubrir del todo el que le dieran algún alimento por los niños que tenían en la familia. Pero es verdad, yo he sido maestra y sé que existen niños que solo comen el bocadillo del... Bueno, que no es que lo traigan de casa sino que en el colegio a lo mejor se ha favorecido. Mira allí, que tenga hambre y que vaya a cualquier sitio sin darle mucha importancia para que no se sientan mal y coma unas galletas o lo que sea. Pero es verdad, los niños son los más perjudicados en esta situación de pobreza. Y esto es preocupante, Manuel, muy preocupante. Es muy preocupante. Primero es preocupante que no haya unos datos oficiales porque los datos que tenemos son extraídos de los datos que da Cáritas, de los distintos informes que se hacen, pero datos oficiales no hay. Pero que sí se calcula que en Granada hay alrededor de 53 niños y niñas que están bajo el umbral de la pobreza. 53.000, ¿no?, según el estudio. Es que he dicho 53.000, solo han dicho 53.000. He dicho 53.000, 53.000. Entonces, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué podemos hacer? Pues afrontar este problema cuanto antes. Porque es que creemos que los pobres, cuando pensamos en el día a día, pensamos que con mandar al banco de alimentos a una familia ya está todo resuelto. pero no es así porque en el banco de alimentos le pueden dar una serie de alimentos pero luego hacen falta otra. Y luego los niños también requieren unos cuidados determinados. Los niños que necesitan pañales, que necesitan potitos, que necesitan una alimentación especial, todo eso a veces no se dan. Entonces, hace falta una mayor concienciación y hace falta que los poderes públicos tengan alternativas a toda esta problemática. Emilio, yo me gustaría en este momento, y digo este momento porque es verdad que el espectador va a estar percibiendo el problema, espero, por lo menos que sepamos transmitírselo, pero las tintas como son todas negras y no hay ninguna tinta blanca, yo creo que en este momento tendría que decir que, y como vengo del sector privado en el que me muevo solamente con la calle, que se ha notado en la pandemia que la gente, hay mucha gente con corazón, con mucho corazón. Nosotros, como sabéis, no somos una entidad oficial, no tenemos subvenciones garantizadas, nos movemos por donaciones muchísimo y hemos podido ver que en todos estos meses de pandemia sin necesidad de hacer anuncios, sin necesidad de hacer peticiones, han llovido las donaciones, han llovido en esto, en materia que ningún organismo como el FEGA, por ejemplo, que procura con los bienes europeos dar una ayuda a personas desfavorecidas o cualquier otra entidad que tiene ya establecida una serie de becas o de normas, hemos visto como la gente va al supermercado, compra las cosas expresamente y las dona para que otros las perciban. y Calor y Café ya que aprovecha que tiene esta ocasión para dar la gracia a tantísimos donantes, tantísimos donantes que han permitido que más de 3.500 familias hayan recibido hasta ahora alimentos semanalmente y quincenalmente y eso es muy de agradecer y tiene que saberlo también la otra ciudadanía la que aunque no haya tenido oportunidad de dar o aunque haya estado ha visto que en estos momentos la gente se mueve ante las catástrofes, se mueve porque tiene corazón. Pues sí, eso es muy de agradecer y de respetarlo, pero es que las instituciones son las que tienen esa responsabilidad de atender a sus ciudadanos. ¿Qué demandas? ¿Qué les demandas? Sí, Loli, cuéntanos. Bueno, en este caso de los niños pues eso, estar pendientes de cada familia con niños para que no pasen hambre, así de sencillo. En el caso de las personas sin hogar pedimos sobre todo la vivienda, que se estudie, se haga un plan para que haya vivienda para todo el mundo, que es un derecho. se pide también la creación en los distintos perfiles de los que hablaba antes, pues personas que estén atendidas en un albergue, pero que sea un albergue municipal, atendidos con medios de la ciudadanía. Y también hay, o sea, últimamente abrieron un centro que se llama de alta tolerancia solo en los meses de invierno, para que pasen la noche las personas que están en la calle del 22 de diciembre hasta el 22 de marzo, exactamente. El frío, si hay antes frío o después, que siempre hay en Granada mucho frío después, eso ya no se cuenta, no se atiende. Entonces, que ese centro esté abierto todo el año, porque el albergue para algunas personas está muy bien, pero es insuficiente, los dos albergues que existen, uno de hombres y otro de mujeres, lo atienden muy bien, pero duran cuatro o cinco días, o sea, solo pueden estar allí unos días, bueno, en el de mujeres un tiempo más, pero no son soluciones permanentes, entonces, no son eficaces. Hay que buscar soluciones, eso, que les dure, no que estén pendientes de que a los cinco días me han tratado muy bien, he dormido tan a gusto, me he duchado, me han dado ropa, pero ahora voy a mi sitio de siempre, que ya me lo han quitado, no me han dejado entrar con mis pertenencias, las he perdido porque las escondí debajo del árbol y no están, es decir, que las instituciones tienen que involucrarse más en estas soluciones y las soluciones van por ahí, en este caso, lo primero, la vivienda, el aumento de plazas, hay un proyecto que está muy bien que se llama en inglés Housing First, que significa primero la vivienda, que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y en otros países de Europa, en España hace tiempo que se ha implantado en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Málaga y en Granada lleva unos tres años, o sea, consiste en buscar pisos o apartamentos para una persona que va a ser atendida por algún grupo de personas, pero entra en su vivienda, ¿no? La persona se hace cargo de esa vivienda, vive en su barrio, va al médico de su barrio, o sea, se integra en la sociedad, se integra de una forma auténtica. Y entonces pedimos que no sean solo 10 como hay, sino que vayan aumentando porque esa es la solución. La beneficencia, todo eso está muy bien porque lo primero, pues si no has comido, te ofrezco la comida, ¿no? Y el vestido, si no lo tienes, pues también. Pero hay que ir a la raíz a solucionar el problema en toda su dimensión. Manuel, hemos abierto el capítulo de las demandas a las distintas administraciones. Bueno, pues yo creo que se ha dicho casi todo y yo lo resumiría en una frase. Cuando la crisis es prolongada, como es el caso que ya veníamos de una crisis económica y ahora es una crisis sanitaria y social, pues la protección social debe ser reforzada. Crisis prolongada, protección social reforzada. ¿Se ha reforzado? Pues no, mentiría yo si dijera que no, pero no, como ha dicho Loli, no lo suficientemente, no se ha ido a la raíz. Entonces hace falta, yo lo decía cuando presenté el informe anual, pues decía que hay que reforzar los servicios sociales con recursos, hay que poner recursos, hay que instar a las diferentes administraciones a que se garantice el derecho constitucional a una vivienda. En la Constitución está el derecho a la vivienda, pero ¿dónde está la vivienda? No hay vivienda y hay muchas necesidades de viviendas. Entonces, la vivienda es un derecho, pero hay muchas personas que están desahuciando, que están sin vivienda, que están en la calle. Luego, impulsar y promover la creación de empleo de calidad y la no destrucción de puestos de trabajo, porque se están destruyendo y a raíz de la crisis sanitaria, muchos. Combatir la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia, esto es importantísimo. Mejorar los mecanismos de funcionamiento y resolución del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una buena solución, pero no ha funcionado todo lo correctamente que se debiera y esto hay que ponerlo en marcha de una manera más eficaz y más ágil. Impulsar un centro de estancia permanente para las personas sin hogar, además de todos los programas que ha dicho Loli. Y luego, también, en la zona de transformación social, en los barrios más marginados o como les gusta llamarle al colectivo barrio ignorado, pues hay que tratar todos los problemas en sus distintas dimensiones y todas las administraciones al unísono. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaremos haciendo parches. En el Distrito Norte todo va de la mano. A veces, hasta los cortes de luz son causa y consecuencia de una serie de dificultades de abandono que muchos años no se han hecho. Entonces, de ahí que hay que actuar. Y podría seguir, pero yo ya creo que con eso sería suficiente. Mira, ayer en la exposición esta que había en la Plaza del Carmen nos dimos cuenta, otra compañera y yo, que estábamos como cuidando la exposición, pues que había un chico joven que estaba muy atento a las fotos y a los textos que poníamos debajo. Y cuando ya terminó le dijimos que le había parecido esa exposición y dice me he quedado muy asombrado porque la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos dice ahí en esos textos que está a favor de dar un derecho a la vivienda. No sabía yo que tenía un derecho y que me lo tenían que dar así. Así que ese tema de facilitar y decía Manolo no hay vivienda, ¿no? No hay vivienda, el ayuntamiento dice que no tiene vivienda, la Junta tampoco, pero sí que hay vivienda. Los tiene la Junta de Andalucía, los tiene los bancos vacíos, los tiene la iglesia, edificios a montones vacíos, que pues alguien tiene que mediar ahí y ponerlo en funcionamiento, que es indigno que las casas las tengan desocupadas y que la gente viva en la calle. Emilio, demandas a las administraciones. yo te iba a proponer primero una mirada a lo que es la ayuda privada. La Calor y Café como una de tantos miles de ONGs que hay sin ánimo de lucro no deberían existir, no querríamos existir, no queremos existir porque todos sabemos o deberíamos saberlo, mira como este chico que ha hablado a Loli, todos sabemos que los servicios sociales están encomendados en principio al Estado y a través del Estado a todos sus organismos provinciales o como sea. Por eso nuestra labor tendría que estar no necesitada por el público, y nos dedicaríamos a otra cosa, a lo mejor al gol, pero bueno, pero ahora es que no hay más remedio que existir y no hay más remedio que preocuparse y que pedir y que llorar y que morderse mucho los puños porque alguien de todos estos poderes públicos está fallando en su cometido. Yo no quería entrar ahí porque no se trata de decir a nadie nada, estamos cada uno luchando porque era como luchamos contra la pobreza, pues bueno, pero realmente la base de todo está en que no deberíamos existir, no hacer falta que la ONG sirviera para nada. Retomando lo que comentaba usted de la solidaridad de la ciudadanía, a veces de manera espontánea, ¿cómo la califican los restos de miembros de la mesa, Loli? ¿Cómo valoran ustedes de la solidaridad, el tomar conciencia de esta situación y de esta problemática por las personas que o lo tienen todo o tienen una vida más o menos acomodada? Pues claro que es muy importante, precisamente esa exposición que pusimos ayer se llama Me ves, como había dicho Emilio, que son personas invisibles o invisibilizadas y es importante que nos paremos ante esta situación y que veamos que detrás hay una persona que merece el respeto de nuestra parte. Esta manera de darte cuenta de que estas personas son como tú, con sus derechos y sus obligaciones, pues nos facilitaría esa convivencia en paz entre la ciudadanía para que no haya delitos de odio, que estas personas viven casi siempre asustadas porque son insultadas, los echan de los bancos porque dan mala apariencia a la ciudad y bueno, pues me parece importante. Tenemos conciencia la ciudadanía, Manuel, de esta problemática y somos solidarios, echamos una mano. A ver, yo creo que no se puede decir que en Granada hay solidaridad, hay mucha solidaridad y como ha dicho Emilio, gracias a la solidaridad estamos saliendo de esta crisis. Si no fuera por la ONG habría mucha más dificultad y mucha más pobreza. Pero sí yo haría una llamada de atención para elevar nuestro nivel de conciencia porque a veces se le exigen a los pobres lo que no exigimos a los demás. El pobre queremos que sea limpio, honrado, que nunca se equivoque, que cumpla al 100% cuando eso no es así. Todos somos personas y todos tenemos fallos, luces y sombras. Entonces, la conciencia sobre la pobreza tiene que haber una conciencia mayor y tenemos que ver que son personas y que lo están pasando muy mal y que exigir entre todos, por eso es muy importante celebrar este día, sobre todo para exigir a las administraciones que cumplan con su obligación. ¿Cómo...? Sí, sí. Y Loli decía antes y yo quisiera reiterarlo un poco más porque decía antes que la primera forma de cubrir a todas estas personas es dándole un housing fair o una primera vivienda un sitio donde cobijarse. Hay muchas formas de hacerlo. Nuestro propio ayuntamiento el año pasado comenzó con una campaña que es lo que decía de visibilizar. Por lo menos visibilicemos que hay ese problema, veamos que están ahí cada cual y después empecemos a buscar los medios. Pero hace tanta falta y una de dos o nos movemos todos en el mismo sentido o hacemos acciones dispares y difuminadas que a lo mejor no tienen tanta efectividad como si la hiciéramos desde un gran complejo de puesta en marcha de todas estas clases más desfavorecidas. ¿Cómo consideran los recursos puestos a disposición por las necesitas administraciones en nuestra ciudad para abordar esta problemática? Manuel, por ejemplo. Bueno, yo creo que se han hecho esfuerzos pero que son insuficientes. Para mí el tema social debe ser la prioridad y son insuficientes los recursos. Yo también lo veo insuficiente y una de las cosas que en la Asociación Pro Derechos Humanos a la que pertenezco también dice es desarrollar un presupuesto con equipos multidisciplinares que garanticen el seguimiento de estas personas y su atención sociosanitaria. Es decir, ahora que se van a aprobar los presupuestos pues que tengan una partida claramente definida para atender a estas personas. Y también hay que hablar del ingreso mínimo vital. ¿Qué opinan, Emilio? ¿Qué le parece? Pues es verdad que todo lo que sean ayudas personales bien distribuidas es algo bueno. Lo que no podemos olvidar también es que en este campo como en todos los campos como el campo de la ayuda hay también picaresca como en cualquier organismo de la vida y tendría que todo eso estar suficientemente para que luego no tengamos que dar lugar a procesos para restablecer los derechos o obviar las necesidades de otras maneras. Loli, el ingreso mínimo. Pues sí, veo que es muy difícil de conseguir. O sea, ves la persona, la familia que no tiene nada y resulta que no se le ha admitido. Es difícil el trámite y en eso pues tenían que poner un refuerzo para atender a las personas. Es verdad que ahora todo el mundo se maneja muy bien por el móvil y tal, pero no, hay familias que no llegan a eso. Entonces, ha habido muchísimos casos en que se le, primero que no han podido ni siquiera acceder, no saben cómo acceder. Luego otros que se le han denegado porque ha faltado un papelito y entonces ya se ven privados. Y así están continuamente a las personas que nosotros conocemos pues vemos que no le han llegado. Claro, Manuel, porque aquí también puede afectar la cuestión de la brecha digital, ¿no? Personas que no es que no sepan cómo hacerlo, es que ni siquiera a lo mejor tienen tecnología, tienen aparatos para poder realizar estas solicitudes, ¿no? Efectivamente, eso lo hemos dejado, te agradezco que lo hayas sacado porque una nueva cara de la pobreza es todo lo que lleva consigo el tema digital, que está generando también mucha marginación y mucha marginalidad. ¿Por qué? Porque ahora todo hay que hacerlo a través del ordenador y hay quien no tiene ordenador y hay quien no tiene internet y hay quien no sabe utilizarlo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos dejando a muchas personas atrás. Y luego, en el tema del ingreso mínimo vital, pues ya lo he dicho a lo largo de alguna intervención que es un recurso necesario y bueno que generó muchas expectativas pero que ha dejado mucho que desear porque no ha llegado a todos, ha habido mala información, los trámites son farragosos y lentos y bueno, ya se está empezando un poco a normalizar pero todavía no está totalmente normalizado. Bueno, nos encontramos ya en la parte final de la guinda de hoy así que si se ha quedado algún asunto sin tratar o algo que le gustaría comentar, es el momento, Emilio. pues yo lo que me gustaría reiterar esto que decía yo antes de que mientras tengamos este tiempo tan difícil que no lleguemos a la beligerancia entre nosotros mismos sino que tengamos la posibilidad hay proyectos de la unión de entidades con un mismo fin de ayudar a los demás pues que estos proyectos tengan la capacidad suficiente entre los que lo llevan de unirse de buscar que todos los recursos sean optimizados y que los pongamos al servicio además que no hagamos capillitas que no veamos nuestra propia inclinación que veamos solamente el bien común que si somos capaces de hacer eso es muy posible que algo tenga arreglo pues mira he encontrado esta cita de la carta de derechos fundamentales de la unión europea en el artículo 34 dice con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza la unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y la ayuda a vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes hay cosas escritas muy bien y unas leyes estupendas pero como decía el chico de ayer y eso cómo se vive dónde se da que no lo tenemos no lo percibimos Manuel para cerrar bueno antes de la pandemia un relator especial de la ONU que vino a España suspendió a España en materia de pobreza antes de la pandemia si viniera ahora ese relator no sé lo que iba a hacer porque la pobreza ha aumentado entonces yo quiero hacer una llamada a todo en general pero sobre todo a las administraciones y decirle que acabar con la pobreza es una decisión política y se puede acabar con la pobreza tenemos medios suficientes y es cuestión de querer así que invito a todos a que de una vez por todas se haga lo que dicen y no se quede todo como dice Loli en leyes pues Manuel Martín defensor de la ciudadanía de Granada muchísimas gracias por habernos acompañado Loli Ortiz portavoz de la plataforma pobreza cero Granada gracias por haber estado con nosotros y Emilio Marín del Moral la asociación vocal de proyecto de la asociación Calor y Café de Granada muy amable por habernos acompañado y ustedes ya lo saben cada semana los lunes en TG7 ponemos la guinda hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!